¿En qué aspectos ve la desidia del Número de Buenos Aires? En que todavía tienen un problema presupuestario muy serio las policías en general y aquí en nuestra querida provincia de Buenos Aires tenemos un nivel presupuestario que está muy por debajo de lo que necesita hoy el habitante medio del conurbano y del interior. Es decir, el número de policías por habitante que tiene el conurbano y la provincia en general es mucho menor al número de policías por habitante que tiene la capital federal. Eso no exime de delitos al capital, pero agrava la situación en el conurbano. La gente que vive en el conurbano y mucha gente que vive en ciudades del interior ya se acostumbró a cambiar completamente de vida y de hábitos mientras el gobierno nacional mira para otro lado. Mira para otro lado en la cuestión que hoy más golpea a todos los argentinos. Que más restringe sus posibilidades de vida, y no solamente de vida, de alegría también. La oposición de petejo, de alegría, de libertad, de que el barrio sea propio y no ajeno de que la calle sea propio y no ajeno. Y que la Argentina sea un hogar propio y no ajeno. ¿Tiene ganas de colaborar, de acompañar al gobierno en leyes? Si se necesita más presupuesto, ¿el Congreso se lo aprobaría para la seguridad? Absolutamente. ¿Cómo se hace para que sea una política de Estado el tema de la seguridad? La política de Estado la decide el gobierno y la ley fundamental es la de presupuesto. No es la única ley. Pero una política de Estado de seguridad implica poner todos los ministerios en paralelo con todas las gobernaciones y los intendentes en el país, es un trabajo que lleva su tiempo, ponerlos todos con una fecha que apunta en el mismo sentido, que es recuperar la seguridad perdida para los argentinos. No es solamente la seguridad contra la delincuencia, que es el primer tema, la seguridad física contra la delincuencia, pero también está el tema de la seguridad vial. Y hasta en última instancia, si nos metemos en temas económicos, también hace falta seguridad jurídica, de no cambiar reglas de juego de un día para otro. Porque eso también altera el empleo y la inversión. Yo creo que todas nuestras políticas, todas las que puede hacer el intendente de San Fernando o el gobernador, y mucho más el presidente de la República, pueden estar direccionadas primero hacia la cuestión de seguridad. Siempre pongo como ejemplo, bueno, infraestructura. Su ministerio gasta muchísima plata y en este presupuesto que ha entrado ahora pide prácticamente 20.000 millones de dólares entre avales y aumentos de presupuesto. Más de los que tienen. Se le pregunta a los barrios cuál es la infraestructura que quieren primero en términos de la palabra seguridad. Gracias.